Si a esto le llaman desarrollo, no quiero saber qué es la destrucción. El movimiento de los niños es indignante que quien nos destruye el territorio, que quien ha cometido este delito de esa humanidad en contra de toda la población y solo se vive en desolación aquí en Puerto Valdivia, en toda la zona. La gente no sabe qué hacer, la angustia no ha cesado, no hay información. Esta destrucción es responsabilidad de una empresa criminal, de una empresa que no ha tenido en cuenta las comunidades y sobre todo que hoy es la que está tomando la decisión por la vida de la gente. Nosotros estamos exigiendo que sean las comunidades las que estén en el puesto de mano unificado, que vengan a hablar con nosotros. El ministro ha venido pero no ha hablado con la gente. Ha venido el ministro de Ambiente, ha venido el ministro de Minas y Energía, pero no ha hablado con la gente. Están tomando las decisiones justo los que nos han hecho el daño. Esta empresa debe ser llevada a la cárcel. Los que dirigen esta empresa deben ser llevados a la cárcel, pero sobre todo el Estado tiene que tomar esta obra, porque no puede ser que hoy estén tomando las decisiones los mismos que hacen el daño. El criminal debe ir a la cárcel y los que tomen las decisiones son el Estado. Hacemos responsables de todo lo que está sucediendo al Estado colombiano, que no ha regulado a una empresa que se volvió Estado en este territorio. Aquí es la dictadura de EPM. EPM es el que decide cuándo come la gente, en dónde duerme la gente, cómo vive la gente. Y hoy está decidiendo justamente que ese muro continúe avanzando por encima de nosotros, de nosotros que hemos venido exigiendo libertad para el día.